Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje, me hicieron la parada Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma, mientras cruzaba la tierra Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Puente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sufríó ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista al frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños en cama? Me pregunté Lo voy abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su pacha Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequila Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Decilo, decilo Y basta con resumir que le besé hasta la sombra Y un poco más Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Filo, Darío Entramos precisamente en la abrazada a una chica Era de Villa María Y ese es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Me pregunté